¿Qué es la autoestima de la autoestima? Pero ya cuando vio también el cambio que el Dr. Robles hizo en mí, él dijo, wow, me gustas aún más. Somos una familia tan unida que cuando yo le dije a mi hija, en ese entonces ella tenía 15 años, iba a cumplir sus 15 años. Y le dije, hija, quiero realizarme una cirugía con el Dr. Robles, es del gusto. Y me dijo, mami, vas a ser mi quinceañera, ¿crees que vas a estar lista con eso? Y eso que sí. Y me dijo, ok, hazlo, mami, hazlo porque yo sé que tú te vas a sentir muy bien. Y la experiencia con mis amigas es, wow, siempre tiene la palabra en la boca de, wow, Lili, te ves preciosa, ¿qué te hiciste ahora? Música 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 Música